Música Esto va a eclosionar, esto va a ser el next big theme Y eso es lo que hemos hecho en Telefónica Ofrecer a nuestros clientes experiencias que en un pasado podían ser casi imposibles Siempre con el objetivo de conectar la vida de las personas Música Eso va a requerir una transformación de la industria de la telco en general Tenemos uno de los equipos corporativos mejor preparados para el mundo del metaverse Que esto es imparable, imparable Música Este es el espíritu de Telefónica, este es el espíritu que aprendes Tienes que innovar Tienes que ser valiente Tienes que ir a por el futuro Música Música Música